Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Aquí Richard en un nuevo comentario de Shooter, comentario de Call of Duty. Hoy os traigo Call of Duty World War, Call of Duty 5. Un duelo por equipos en el mapa Riscos con el subfusil Nazi 9. Con la MP40, un juegazo, un auténtico juegazo. La verdad es que normalmente los que seguís mi canal sabéis que me gusta muchísimo, muchísimo este Call of Duty. Y pensando el otro día, echando un par de partidas, ya sabéis que estoy grabando una serie de lives, está grabando algo, está echando unas partidas. Y... no sé, de esto que te pones a pensar y recordaba, joder, qué bien me lo pasé jugando a este juego. Lo compré en su momento para PlayStation 3. Tuve, hice algunos de mis mejores amigos en esto del online jugando a este juego. Lo pasaba pipa, lo pasábamos teta. Y no sé cómo me dio por pensar que... ¿Es este mi COD preferido? Una pregunta que suena un poco chorra, pero tampoco nunca me había planteado... A ver, los que siguen normalmente mi canal saben y los que ven mis comentarios... Bueno, escuchan o ven o ven o como escuchan, no sé. Mis comentarios saben que a mí me gustan los COD clásicos. Cuando digo COD clásicos, pienso en Call of Duty 2, Call of Duty 4 y Call of Duty 5. A partir del modo de Warfare 2, yo para mí cambió bastante la saga. Pero vamos a llamar los clásicos al 2, al 4 y al 5. Yo soy pro estos juegos, quiero decir, a mí me encantan muchísimo estos primeros juegos. Por la sencilla... Antes de que nadie se metiera al cuello, como queráis llamarlo... Decir que esto es algo completamente personal. Es algo personal, es mi opinión, son mis gustos. Y por supuesto, no tenéis por qué compartirlos en absoluto. Cada uno tiene sus gustos. Pero sí respetar, eso es fundamental. Hay que respetar los gustos de los demás. Y aunque no concuerden con los nuestros, por supuesto. Y lo dicho, me encantan los Call of Duty 3 clásicos. Me gusta el COD 2, me gusta el COD 4, me encanta el COD 5. Para mí, son shooters muchísimo, muchísimo más puros que a partir del Modern Warfare 2. Modern Warfare 2, Call of Duty Black Ops y Modern Warfare 3. ¿Por qué? Porque es la sencilla razón del tema de rachas de bajas. Por ejemplo, en el Call of Duty 2 no existían. No había ningún tipo de racha. No había ni radares, ni ataques de ningún tipo, ni helicópteros, aviones, lo que queráis. Nada, simplemente tú y tu fusil. Luego esto, en el Call of Duty 4. Bueno, el Call of Duty 3 yo lo jugué poco, lo tenía en PlayStation 3. Pero tampoco me gustó. Muy bueno, Richard, sí señor. Muy bueno, tirándote el ataque de artillería a la cabeza. Genial, es que eres un crack, macho. Bueno, dicho. El COD 3 lo jugué, lo jugué también en PS3. Pero la verdad me pareció bastante flojito. Me pareció muy superior a la que he jugado el COD 2 después de tiempo. Es más, me compré el COD 2 hace cosa de un mes. Y estoy súper enganchado. Cosa que no ha hecho el Modern Warfare 3. Vamos, ni de coña. Que yo prácticamente hace cosa como de dos o tres meses que no lo meto ni en mi cosola. No me gusta, sinceramente. No me gusta para nada. Pasamos al COD 4. Bueno, la revolución de la saga. Simplemente perfecto. Súper, 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 súper bueno. Bueno, metiendo toda esta ambientación moderna, tanto como de armas, se introducen las rachas de bajas. Pero con unas rachas de bajas iguales para todas. Ya sabéis, el típico UAV. El ataque aéreo, que bueno, la mitad de las veces mataba más la gripe que el maldito ataque aéreo. O te matabas a ti directamente. Casi te hacías más daño a ti que al enemigo. Y el helicóptero, que bueno, quitando en una partida buena, pues simplemente te podías hacer dos, tres, cuatro bajas con el helicóptero. Que estaba bastante bien, ¿no? Pero lo mismo. Primaba tu habilidad. Con el arma, hacerte una partida de 30, más de 30 bajas. Ya era hacerte una auténtica partidaza. Por eso, por esa misma razón, porque todos usaban las mismas rachas y no eran rachas descompensadas, mucho menos. Y luego, este Call of Duty World War. Le tengo muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño a este juego. Porque aparte de que me lo pasé pipa, lo he dicho, conocía a gran gente enorme. Y era súper divertido. Yo jugaba exclusivamente a buscar y destruir el extremo. Y tengo echado unas viciadas increíbles, súper, súper divertidas a este juego. Y decir que... El máximo referente para mí es el COD 4. Fue el que marcó de verdad la época. Pero puedo decir que este es mi favorito porque fue con el que más me divirtió. ¿Es el mejor por eso? Sí, yo creo que se trata de un videojuego y de lo que se trata es de divertirse. El que más te divierta es el que mejor explota al lado de la vertiente básica de un videojuego, que es entretener y divertir. Pues puede ser que el COD 5 sea mi juego preferido. Un juego que salió en el 2008 y yo sigo jugando a día de hoy como el primer día. Y que me encanta. Y que me encanta. Luego a partir de ahí ya comenzó un poco el tema... Cambio en la saga. Se introducen las rachas de bajas. Ese que si paquetes de ayuda, que si rachas de bajas personalizables. Cosa que en Modern Warfare 2, al ser novedad, era súper divertido. Encima el Modern Warfare 2 era un juego muy divertido. Muy, muy, muy divertido. Con una grandísima conexión. Los mapas muy COD. Armas que mataban todas. Quiero decir, siempre está la típica arma chetada como la UMP y tal. Pero te cogías un M4, hacías una escanechina, una CR. Súper equilibrado, súper divertido. Comenzaron con las... Ya sabéis, con el tema de las rachas de muertes y tal. Pero bueno, no eran tan sumamente... De ser sumamente sagradas como Modern Warfare 3. Black Ops no se le puede negar que era un juego divertido. Por supuesto, era un juego muy, muy divertido. Yo me lo pasé también con él. Me lo pasé muy bien con él. Pero llegó un momento que me empezó a... No sé, no... No me... Ahí me di cuenta que... La saga estaba cambiando un poco. Mirando un poco, que es totalmente respetable. A el jugador casual. Jugador casual que juega una o dos horillas a la semana. Y el juego hace que te enganches, ya sabéis. Con un tipo de paquetes de ayuda. Que matas. Sacas una caja de ayuda y sacas un payload. O un artillero, o lo que sea. Que está muy bien, pero la verdad... No sé, para el que es un poco jugador un poco más hardcore... Para mí personalmente he perdido un poco la esencia de los KOF. Pero bueno, esto es algo personal, lo he dicho. Yo prefiero, como ya os he dicho, los primeros episodios de la saga. 33, duelo por equipos. Una buena partida. Espero no haber divagado mucho. La verdad es que... Era algo que me apetecía hacer. Era esta especie de comentario. Un poco sobre los episodios de la saga. Contando un poco mis gustos. Dejar en comentarios. Me gustaría saber cuál es vuestro Call of Duty preferido. O por lo menos, cuál vos os divirtió más. Que ya sabéis que preferido, divertido... Prácticamente es lo mismo. Pues lo dicho. 33, juego súper divertido. World of War. Si no lo habéis probado, es un crimen. Probadlo. Y pantallazo negro que os estáis comiendo, seguro. Muchas gracias por ver el vídeo. Like y favoritos. Espero no haberos aburrido. Ya sabéis que me pongo a hablar y sube el pan. Y lo dicho. Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos para todos. Paz. Cuidaos.